de la Cámara de Turismo de la Ciudad del Bolsón. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Llegaron bien a tiempo, armónicos. Están muy lindos los dos, están elegantes. Un poco despeinados. No, no, ya no. Ya no, ya no. Yo me peiné rápido. Vos no tenés ese problema, digo, de verdad. ¿Cómo anda la Cámara? Perfecta, como siempre. Vivita y coleando. ¿Sí? ¿Sos presidenta? Soy presidente, sí, sí, sí. ¿Hasta? Hasta el próximo mandato, que dura muy poquitito. Queda muy poquitito para la gestión. ¿Y qué vas a hacer de tu vida? ¿Disfrutar, por ejemplo? No, bueno, o sea, siempre voy a seguir en la Cámara. Mientras tenga negocio en el Bolsón, voy a seguir trabajando en la Cámara. Quiero quedar con un cargo de vocal 1582. Claro. Suplente de suplente de suplente. Plan Z, ¿viste? Sobre todo para aquellos que pensaban que querían hacer carrera política, hay nada que ver. Pero al final no querían hacer política. Es que nunca dije que querían hacer política. Pero se armaron más fantasmas. Hay gente que estuvo muy mal. Algo que inventaron. Sí, hay gente que dejó de dormir por eso. A ver si esta piba se postula, hicieron encuestas, a ver si podía ser intendente o no. No, para nada. Para nada. Lejos de eso. Bueno, está bueno la renovación y también el acompañamiento para la próxima gestión con el conocimiento. No terminar una gestión e irse, sino poder capitalizar con la información y acompañar la próxima gestión. Aparte, Rodrigo, esto es muy importante. Ningún cargo, ninguna función, rol, tiene que ser algo estanco. Porque si no dinamizamos las formas de hacer, cada uno tiene su propia impronta. Y si no entendemos los contextos, es totalmente ridículo estancarse en lugares por ego, por narcisismo, por poder. No tiene sentido. Necesitamos que pensar siempre en que nuestra construcción es sobre el conjunto. Y entonces hay que tener una mirada muy crítica de nuestros espacios. Y los liderazgos no tienen que ser... Tienen que ser más participativos, ¿no? Y rotar, retomar con las distintas motivaciones de la gente. El liderazgo, claro, fue que se activó la Cámara. Sí, totalmente. O sea, si de algo sacamos en conclusión de toda esta gestión, que también tuvo bastantes integrantes, es que hay una Cámara, que antes no había Cámara. Pero con personalidad jurídica logramos eso también, que tampoco existía. ¿Qué piensan, Diego, del cambio del Ministerio a Agencia? ¿Esta propuesta que hace Bereltinec para que todos les vaya mejor en promoción turística? Tenemos muchas preguntas todavía. Estamos esperando respuestas. Apoyamos una decisión de esta, un cambio de este, porque la verdad que como estamos hoy, no podemos continuar. Hoy hay unas deudas muy grandes de la provincia hacia el municipio que tienen impacto en la promoción y sobre todo en la que va a venir en verano. Claro. Esto no quiere decir que estamos en contra, sino que apoyamos los cambios que pueden llegar a venir siempre y cuando sea transparente, planificado, que hagan participar al privado, que es el que es el motor de la provincia. Entonces, lo acompañamos, por supuesto. Con presupuesto. Con presupuesto. Porque hay mucha voluntad, pero sin presupuesto. Claro, no hay plata. Pero esto, no hay plata hace... Hace 10 años estamos escuchando no hay plata. No, 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 pero tiene que ir un adelantado a mi ley con el no hay plata. Por lo menos por el sector turístico. O por lo menos lo que terminaba volcando para lo que son las agencias. ¿Esto podría llegar a articular un poquito mejor el dinero de una agencia? Para que ustedes privados puedan... Totalmente que sí. O sea, no hay ningún desarrollo y esplendor de un destino turístico sin la intervención del sector privado. Ahora, volvemos a lo mismo. También, así como se han agarrado ciertos despiches, también decir que todo lo que le corresponde al sector privado sin el acompañamiento fiaciente del Estado tampoco es suficiente. O sea, el trabajo tiene que ser conjunto. Pero para esto necesitamos una administración de los fondos y los recursos que todos los contribuyentes abonamos muy solidariamente con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales y que esa plata esté mejor distribuida y mejor administrada con una visión conjunta. Sí, y algo importante es que el personal que esté dentro de esta agencia sea personal que se contrate por concurso, por capacidades y por estudio. Entonces, así dejamos de lado amiguismos o cargos que se le dijen por dedo. Entonces, eso es importantísimo. Y también empezar a nivelar, ¿no? Porque hay gente... Miren, en el Estado de acá, de Río Negro, de Bolsón, hay gente que no sale en los medios porque tiene pánico y hay gente que tiene que dar respuestas. Entonces, es una cuestión de nivelar. Bueno, ¿qué tal la FIT? ¿Fueron a Buenos Aires? No fuimos nosotros físicamente por cuestiones de agenda personal. La primera vez después de muchos años. Pero sí fueron representantes de la Cámara, que fue Julián Rudolph y fue también Pedro de la Agencia Vides, también en representación de la Cámara. Bueno, justamente hoy estuvimos hablando con Pedro, nos hicieron algunas devoluciones de... La FIT necesita un replanteo bastante profundo en un montón de cuestiones, ¿no? El presupuesto no fue el mismo de este año. ¿Bolsón tenía presupuesto? No, nunca tiene presupuesto Bolsón. Yo le voy a contar algo, lo hablo todas las mañanas con mis colegas de Bariloche. Yo vi el stand de Bariloche, lo vi en redes sociales porque obviamente no fui a Buenos Aires a verlo. Y vi, era un estudio... El estudio de Susana Jiménez era un poroto. Sí, sí, sí. No sé cómo describirlo en los... Y eso cuesta mucho dinero. Muchísimo. Por fuera del stand de la provincia. Claro, sí, obvio. Bariloche tiene su stand propio desde hace millones de años, pero bueno, tiene un emprotour gigantesco con un presupuesto ultra-megamillorario que puede hacer esas cosas. ¿Y vale la pena? ¿A quién quieren impresionar? Digo, porque yo creo que lo único que veo son... Obviamente que hay prestadores, hay muchos medios de comunicación que no ve nadie, muchos programas de cable que no ve nadie. Digo, ¿a quién se impresiona en una fila? No, bueno, es un conjunto. La planificación de promoción y publicidad de un destino es un conjunto de cosas. Es estar en conferencias, es estar en distintos lugares, en distintos destinos, hay estrategias comerciales con un montón de otros lugares, entre privados, más la gestión pública. Todo suma y toda esa sumatoria hace que Bariloche sea Bariloche. Claro, sí, sin duda. Entonces, no es una acción desglosada de otra. ¿Y por qué no estudiamos como parte de Bariloche? No, pero Bolsón no tiene ni siquiera el presupuesto para tres pasajes aéreos. Esta es la realidad. Las voluntades de la Secretaría de Turismo son muchas, pero no alcanzan sin presupuesto. O sea, siempre estamos en la misma coyuntura todos los años. Es decir, vamos a la FIT. Primero, ¿qué es lo que...? A ver, nosotros pedimos transparencia primero de los fondos de la caja de consejos. Punto número uno, que no lo tenemos a día. Porque no podemos planificar. Si no sabemos lo que tenemos gastado y no sabemos lo que nos queda en caja, no sabemos... ¿Quién administra el consejo? El consejo, bueno, hay un presidente que es el secretario de Turismo y está conformado por las distintas instituciones representativas del Bolsón con personería jurídica. ¿Y cuánto tienen que rendir el presupuesto una vez por año? Sí, pero hay una pata importante que es Hacienda del Municipio, quien tiene que brindar mucha información, que quizás nos estaría faltando una comunicación más coordinada con ese sector. ¿Pero ustedes la pidieron y no llega? Siempre la pedimos, siempre. Ah, esto es gravísimo. Años. Que Hacienda del Municipio no sea transparente con los números, la verdad que por lo menos nos pone en alerta. Pedimos reuniones, pedimos informes, pedimos... A ver, porque cuando decimos, bueno, ¿a dónde vamos a estar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra promoción? ¿Cómo vamos a devengar esos fondos? El speech siempre es el mismo. No hay plata, no hay plata, no hay plata. Apenas podemos pagar sueldo. Sí, está bien, pero hay una plata del consejo que ya de por sí es muy baja. Que vos me dijiste una vez que era el 3%... 3%, sí, de una tasa. ¿De qué? De... 3% que es el fondo de turismo. De una tasa que eso va a un fondo que es lo que permite que a la vez provincia, gracias a la ley provincial de promoción, reintegre casi 70% de lo recaudado en el municipio a través de esa caja del consejo. Ahora, con todo eso y lo poco que llegan a hacer, sé que hicieron un montón de estudios que por ahí le correspondería iniciativa al sector estatal, pero digo, no se quedaron con eso y lograron tener un montón de avances en la marca de Bolsón o en los estudios que tiene que ver hacia dónde ir, porque sé que son inquietos con eso. Acá, por ejemplo, tengo resultados de una encuesta que hicieron, lo vamos a poner en redes, que hicieron dentro de los prestadores de la Cámara para ver un poquito, bueno, qué nos pasa, cuánta gente hay, qué nivel de reserva hay, porque veo que cuando salen los números le dicen 99% de reserva y está vacío, Bolsón. Sí, no sé quién dice 90%. Bueno, han dicho, después los números bajaron a 60 y después bajaron a 50 y pico, me explico, y empiezan a tocar tierra los números, porque mentirnos entre nosotros... No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué conclusión sacaron de esta encuesta? ¿Quiere que la revisemos un poquito? ¿Dónde la gente se está alojando? ¿En el centro o en la montaña? A ver, hay una realidad primero. Esta encuesta refleja algo mucho más profundo, que no es solamente con la falta de posicionamiento al invierno, es con la promoción en general. Sí. Y cuando hablamos de promoción en general, es hablar de un montón de otras cuestiones, no solamente la parte presupuestaria, sino cómo nosotros generamos contenido, hay un montón de falencias que todavía intentamos corregir. Por esto, lo positivo que como Cámara estamos haciendo, hicimos una propuesta de una empresa que se llama Colaptur, que estamos esperando simplemente un convenio que se firme con el intendente para que este equipo de expertos y profesionales puedan llegar. Que por decisión unánime de toda la mesa del consejo, se les dio llegada, se les va a dar llegada a esta gente que va a venir a ayudarlos a hacer un diagnóstico mucho más profundo. Qué bueno. Es excelente la noticia porque además, imagínate que una intervención de ese tipo a nivel empresarial, a nivel macro, cuesta una millonada, que volvemos a los pocos recursos del Estado, tienen una pata desde su responsabilidad social empresaria, las grandes empresas que financian estas cuestiones de los municipios que carecen de toda esta infraestructura y todo este desarrollo y ellos vienen a ayudar con presupuesto de afuera. O sea, es lo que nos pasa a todos. Cuando no hay plata, uno es creativo. Y acá fueron creativos en buscar quién lo pagara. Exactamente. Y esa propuesta la hicimos como Cámara, fue aceptada, hace meses que estamos con esto, y solamente falta la firma del convenio para que venga esta gente con casi nada de recursos. ¿Y el convenio qué implica? ¿Desembolso de dinero? ¿Qué implica para el municipio? No, creo que es solamente una partida de dos millones de pesos, que no es nada en relación a todo un presupuesto que ya está aprobado por estas empresas para que intervenga con Laptur en el bolsón. Sí, teniendo en cuenta que una parte privada se hace cargo de los viáticos aéreos, de un montón de recursos, de todo el equipo que viene a trabajar acá. Ese equipo es un laboratorio turístico, por así decirlo, donde hay especialidades de todas las áreas. Donde le van a decir si esto funciona o no funciona. Sí, porque no funciona. Exacto, ya hay un diagnóstico, pero van a ser uno interno y va a trabajar sobre el sector público y también sobre el sector privado, para potenciar toda la comercialización que es quizás donde nosotros también hacemos un mía culpa en algunas cuestiones y por eso hay una encuesta relacionada en eso. Antes de meter, me parece súper interesante lo que dicen, porque mayormente el destino turístico lo termina decidiendo un diseñador gráfico, una agencia que fue contratada temporalmente y después queda esa marca oscilando y quizás no tiene el estudio profundo de todos los actores, que son ustedes y por supuesto los... No, de hecho con la actura hizo un diagnóstico, estudió todos los informes sabidos y por haber, el master plan 2023-2024, estudió el informe de Aikido, estudió el plan estratégico de marketing 2019-2023. Hizo como todo un estudio, todo un panorama, más el estudio de impacto real y no se condicen un montón de cosas. Entonces dice, en esa incoherencia entre lo que se plasma a veces en los papeles y la realidad de los números concretos, dice, bueno, acá hay algunos ruidos, que es justamente lo que nosotros podemos venir a ayudar. Y esa es la parte que celebramos, porque... ¿Para, para, y esto se lo mostraron al municipio? Sí, claro, en la mesa del consejo. Ah, contame cómo les cayó, porque imagínate que ellos nunca hacen nada mal. Bueno, generan muchas resistencias, obviamente, que son a veces los destiempos donde decir, pero si esta gente ya puede estar acá, ¿por qué te demoramos tanto? Ya está, ahí tenés la respuesta de por qué te lo están demorando, leeriste el ego. Bueno, pero ¿a qué se trata también de corrernos del ego y de tener propuestas creativas e innovadoras y... Vos pensás que hay un nivel intelectual, de ahí muchas veces no pasan. Cuando llega gente que le propone algo nuevo para hacer cosas nuevas, y hay un freno y resistencia, a menos que aparezca un iluminado y abra la puerta. Bueno, lo que pasa que, a ver, acá los laborales se los va a llevar al municipio, como siempre decimos, las gestiones mixtas son para la gestión pública, en definitiva, por eso somos colaboradores. A ver, vamos por esto porque hay un montón de temas. ¿Dónde se aloja la gente? ¿Quieren enterarlo ustedes esto para ver? Bueno, ¿dónde se aloja la gente? ¿En el centro o elige la montaña a la hora de venir? No, a ver, la parte céntrica siempre sabemos que tiene un mejor posicionamiento durante todo el año. Lo que pasa es que la parte de montaña también... En la época de invierno, mucho más el centro y en la época de verano, en toda la periferia. Lo que tiene la montaña en invierno es que es más barata que el centro. Sí, podría ser. Porque las cabañetas más libres. Los precios estamos muy bajos todos. La competencia es entre nosotros mismos, con lo cual siempre estamos como... Yo pagué hotelería en Vietma, 30 lucas más o menos, y la competencia era 40, 60 y el más caro era 80. ¿Acá cuánto está? ¿En qué época, perdón? Hace una semana atrás. Y 35, 55. Más o menos lo mismo. Sí. La gente reserva. ¿Viene acá y va a la empresa, a la informes de turismo, pregunta o ya planifica? Planifica. Después de pandemia planifica. ¿Y dónde busca la información? En las redes. La comunicación digital hoy es todo. 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 Absolutamente todo. Yo busco en Booking. Yo soy bookinero. Sí. ¿Booking se usa acá? Mucho. Y eso que las comisiones son bastante altas. Altísimas. Un 28% si sos genius. Pasa que es algo que es necesario realmente, porque te posiciona de una manera distinta y la gente se fija. A veces después va por otros caminos, pero Booking es una vidriera. ¿De 30 mil pesos te descuenta el 30%? Sí, es un montón. Pero hay una salvedad también. Sí. Lo que es el público de cabotaje, saben que de manera directa reservan a tarifas más convenientes. Entonces Booking también es un buscador. Claro, porque después buscas en Google el contacto directo. Ahora que pasa, con tanta estafa digital también la gente a veces se quiere asegurar reservar a través de una OTA, que es la plataforma digital de venta. Sí. Pero por lo general te termina contactando. Sí. Y la informalidad, porque muchas veces te encontrás con cancelaciones o sobreventas o cambio de precios y esas informalidades. Sí. Después tengamos en cuenta que Booking no tiene una fidelización ni del prestador ni del cliente. De hecho, tuvimos hace poquito un run-run, no sé si llegaron a verlo los medios, de un cliente que se hacía pasar por un turista y desvalijaba cabañas. Nosotros nos alertamos rápidamente en la Comisión de Alojamiento de la Cámara de Turismo, pero el prestador que de repente no tenía esta información, por ahí recibía a un cliente sospechoso y le terminaba desvalijando todo. El 42% de los alojamientos turísticos, o sea, prácticamente la mitad de los que prestan servicios, hotelerías, alojamientos, tuvieron una ocupación de 0%. El 42% no tuvo gente en este invierno. El 22% tuvo un 10% de ocupación y, digamos, lo que mayor lograron ocupación fue el 5%. Perdón que sea reiterativo, ¿ese 5% estaba en el centro o estaba en la montaña? Bueno, acá está repartida la ubicación de alojamientos, la mayor parte es en el centro y después parte también de Villa Turismo. Estamos hablando de un 5% sobre las plazas de que nosotros indagamos de los socios de la Cámara, ¿no? Correcto, totalmente. Es una pequeña porción de la torta general, pero ya podés tener una foto. ¿Sabés por qué sí? Porque la mayoría de la gente se da de baja en invierno y lo que queda real mayormente son los prestadores de siempre, que mayormente están asociados a la Cámara. O sea, los que no tienen prácticamente movimiento en su razón social. Los que más nos cuesta sostener la actividad todo el año. Totalmente, por eso es tan real este número. Para que después los ilegales en el verano tengan una preponderancia en las tarifas. ¿Qué más podemos sacar de acá? El 55, esto se repite. Nivel de reservas para el verano. A ver, Diego, ¿cómo viene el verano 2025? Bueno, esa es una foto hace un mes atrás, entonces es una realidad. Hoy se reactivó un poquito mejor, o sea, hay más consultas, hay un movimiento que no existía antes. Hoy, si arrancamos con promoción y ponemos lo que tenemos que poner para que el verano sea un éxito, yo creo que va a ser una buena temporada. Pero necesitamos recursos para poder promocionar el destino. Bueno, ahora se tienen que crear nuevas atracciones, más allá de la crisis que estamos hablando de todo. El desarrollo. Ya el que viene por segunda vez a Bolsón no te va a ir al circuito del azul, la cabalgata ya la hizo, y el azul por ahí va a buscar otro refugio más lejos. Digo, es solo turismo de primer visita y se descuida mucho lo que es la repitencia, ¿no? Al no crear, generar cosas nuevas. Sí, la disrupción comunicacional tiene que estar siempre en la generación de contenido, que esto es lo que pedimos siempre los privados, ¿no? Generemos contenido nuevo, porque tenemos un montón, pero no se sale a buscar esa generación de contenido y mucho menos publicitarla. Correcto. Como fue el paraíso hace un año atrás, que se empezó a promocionar. Claro. Y fue disruptivo en el destino. Exacto. Lo que nosotros estamos pidiendo como Cámara es, si nosotros ya tenemos un recorrido hecho y nuestra fortaleza está en lo comarcal y en el corredor de los Andes, salgamos a comunicar todo. Pero bueno, acá falta... Ok, la localidad de Loyo, el lago de Cholila, o sea, todo. Sí, porque más allá de la faltante de desarrollo de infraestructura turística específica de Bolsón, nosotros nos nutrimos con otras localidades. Y hoy la gente se maneja por corredores, porque los mercados turísticos ya no son tan estacionarios. Quizás estacionan en Bolsón porque es un centro comercial más grande dentro de la comarca, pero recorre, visita distintos lugares. Bueno, esto hay que saber mostrarlo, ¿no? Y además con una infraestructura donde ya hay acompañamiento en gastronomía, en hotelería. Bueno, esas son las fortalezas que tenemos y que tenemos que salir a lucir. ¿Y qué pasa con el Cerro Piltriquitrón? Hablaban de una inversión importante, de generar un proyecto interesante en algún aspecto. ¿Cómo lo ven ustedes como en la Cámara? Digo, ¿están interviniendo en esa consultoría? Sí, nosotros... La Cámara tiene distintos espacios de participación. Uno de esos es el Consejo Ambiental y como otros muchos. La verdad que estamos a favor de todo el desarrollo. O sea, hace falta otro punto de desarrollo en Bolsón. El Piltri creo que sería un norte súper interesante para desarrollar durante todo el año. Siempre y cuando se respeten ciertas cuestiones, como la transparencia, que siempre es importante, cuidar lo que es el bosque, lo que tenemos que es difícil de recuperar, y siguiendo todo lo que implica las normas locales. Entonces, por eso estamos a favor de todo lo que es para desarrollar el Piltri. A ver, hay una realidad también. El Piltri merece un tratamiento que, de una cuenta pendiente desde hace muchos años, primero de un camino hacia un atractivo fundamental y principal, que es el bosque tallado, que ese camino no está concesionado, que no es parte del municipio, que es un camino privado. Se avanzó en algo ahora, ¿no? Y sí, con este reordenamiento la idea es esa. Tienen que solucionar temas de cloacas, tienen que solucionar problemas de agua, de luz. O sea, es importante que el Piltri, nuestra montaña más emblemática, destacada al pie de nuestro cerro, de nuestro pueblo, tenga realmente el tratamiento que se merece, que amerita, y que cualquier proyecto sea presentado a través de la interconsulta de los expertos y los especialistas, como por ejemplo, llámese Consejo Ambiental, para que se puedan expedir y hacer algo de calidad. De calidad y de servicio, ¿sí? Hay que salir y que romper con este viejo estereotipo que tiene el bolsón, de un lugar barato, económico, y que lo hago con dos pesos atados con alambre, eso ya es insostenible. Entonces, si realmente queremos posicionarnos como destino, tiene que ser algo realmente bien hecho. Y en esto nadie impide nada. Simplemente queremos que nos muestren la transparencia del proyecto y poder intervenir de la manera más fiaciente. Porque, a ver, donde hay un ser humano sabemos que el impacto cero es imposible. Correcto. ¿Sí? Hay una huella. Entonces, pero los proyectos pueden ser sustentables y tenemos que reacomodar lo existente, que no tuvo tratamiento también en su momento, con una reforestación. Perdieron mucho con la salida de Barbieri, digo, en los contactos, porque cada vez que cambian los ministros hay muchas reuniones, hay mucho... Oye, no dejamos... Ni siquiera se acomodó. Claro. Porque es tanto lo que hay que hacer que ni siquiera se pudo acomodar en la provincia. Desgraciadamente perdimos un privado. Sí, hay una realidad que hoy, desde el nuevo cambio de ministro que tuvimos, reunión, tiene una apertura interesante y demás, pero la provincia hoy le está diviendo a la mesa del Consejo desde diciembre del año pasado no ha girado fotos. Estamos hablando de que se reunieron con Gatti y le plantearon esto. Se planteó esto y, bueno, hay obviamente que está asumiendo un ministerio que tiene que ver cada sector y demás, por eso es importante la implementación de otro tipo de sistemas. Y Lutz, ¿qué había dicho sobre esto? Porque Lutz era el que estaba antes, que tenía, entre otros, el Ministerio de Turismo. Claro, pero ahí estaba Marcos Barberis. Ah, Barberis, sí. Exacto, que estaba en su lugar. Marcos había regularizado una deuda más antigua todavía, que fueron recursos que bajaron y ya se utilizaron. Imaginate que tenemos un atraso importante de meses. Y aparte, con un año, la inflación te comió todo por supuesto. Totalmente, y no son tantos recursos. O sea, imaginate que son 12 millones de pesos que se están debiendo, para la mayoría de la gente es un montón, pero si lo sacas en los meses, son un poco más de un millón y pico de pesos por mes. Y eso es lo que se utiliza para promoción. O sea, cuando hablamos de hacer un banner, hacer un viaje de 3 millones de estudios, estamos hablando de esa plata solamente. No, no. Eso viene también de un fondo del Consejo de Turismo, que es también lo que estamos pidiendo, que no tenemos... O sea, está la deuda de provincia. El fondo de turismo es municipal. Claro. Está la deuda de provincia, que son estos 12 millones de pesos que se dio. Y nos falta saber cómo se está ejecutando y cuánto está ingresando en la plata del Consejo propia del municipio. Esto es provincial. Que es ese 3% que viene del municipio a la mesa del Consejo. ¿Y no pensaron poner un concejal desde la Cámara como para poder gestionar cosas mejores? Porque esto, por lo que llego a entender desde mi percepción, es un montón de incapacidades juntas que se fueron sumando con el tiempo. Digo, si la política no cambia, por ahí la cambian desde adentro. Sí, hay una realidad. En la mesa del Consejo hay dos concejales. Hay una representación ahora. A ver, esto también quiero decir que con la nueva gestión de Nicolás, Nicolás le puso una impronta, tiene una apertura... Claro, estamos hablando de la historia del turismo acá, no del diario de hoy. Sí, sí. Totalmente. Hay muchas cosas para mejorar, hay muchas. Y sobre todo creo que la comunicación. El ida y vuelta en un montón de situaciones es lo que está... Digamos que Nicolás es para mejor, digamos, en esta fluidez que están buscando. Tiene una apertura, sí, totalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que Nicolás también está colapsado. Esta es la realidad. O sea, está al frente de tres áreas importantísimas. Entonces, a ver, desde el sector turístico, que siempre decimos que es la pata principal económica de Polonia, necesitamos a alguien realmente abocado al 100%. Porque es un ser humano, Nicolás. Y por más voluntad y apertura que tenga, tiene tres áreas a cargo, deporte, cultura y turismo. Es un montón. Más allá de que tenga subsecretarías y un equipo. Creo que el Bolsón, ya con la cantidad de habitantes que tiene y con el crecimiento comercial que ha tenido, amerita una intervención diferencial. Ya sea conducida por Nicolás o por quien designe, obviamente, el intendente. Teniendo en cuenta que los ingresos principales se generan en turismo. Exactamente. Entonces, yo entiendo que tenemos que estar atrás del arco, la pelotita y el partidito de fútbol del mundo. Pero también es importante que un profesional y un equipo realmente de vanguardia y de elite esté hoy abocado a la actividad principal que es donde ingresan los fondos. ¿Y ese recurso existe en Bolsón? Digo, esos profesionales que vos imaginás. ¿Se podrían contratar acá? Ah, hay cosas que se pueden realmente hacer una búsqueda por concurso de gente muy interesante, con convenios también, con la universidad, con las nuevas orientaciones también de las escuelas, con las carreras que se van a traer también para terciarios y demás. Se pueden armar un montón de convenios y de ahí pueden surgir un montón de personas. O adcriptos de otros lugares de la provincia, ¿no? Sí, pero la parte de comunicación digital también se puede manejar, o las agencias, grandes agencias que nos manejan las redes, eso se puede manejar desde otros puntos de... Ahora, el año pasado, lo charlábamos acá, es cómo la provincia dentro del sistema de medios no tiene una agencia dedicada a toda la provincia. Digo, ¿por qué se gastan tantos recursos pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, cuando hay una agencia de medios que tiene rango de secretaría, que podría brindar ese servicio, con que, por supuesto, tienen profesionales de primera línea en Viedma, y poder participar a los distintos pueblos justamente en esta búsqueda que es carísima. Contratar un... Vos sabés bien, chicos, ustedes saben bien lo que vale una agencia de marketing de un nivel, digamos, aceptable. Cuando en la provincia tenemos un ministerio y una secretaría... Un ministerio de comunicación y una secretaría de medios que podría articular tranquilamente con el sector turístico. Sí, siempre el problema muchas veces recae en los interlocutores, ¿no? Entonces, yo te digo banana, o decís, no, pera. Bueno, ya tenemos un problema ahí, porque si no decimos, no. Entonces, eso es real. Y a veces los interlocutores, por no tener por ahí esa visión o esa idoneidad, entonces hay muchas cosas que se pierden en el camino como recursos y estrategias en red. Ok. Pero bueno, son visiones y sabemos que no todos los cargos son por concurso, entonces sabemos que ahí tenemos siempre una limitante. Bueno, ¿cómo sigue la cámara? Para adelante. Antepasos que tienen estas semanas. Tenemos próximamente una asamblea. Sí. El miércoles que viene. El miércoles que viene. Asamblea informativa, asamblea de rutina. No, una que... De balance, de números. Manejamos pocos números, obviamente va a ser muy rápido todo. El número es cero. Continuemos. Y tal cual. Y bueno, a partir de ahí, construyendo siempre. Nosotros con la cámara queremos crecer, o sea, queremos crecer institucionalmente, ya sean socios, también de participación. ¿Es muy caro estar en la cámara? No, para nada. No, el punto de su celo está a 4.000 pesos. ¿4.000 pesos? 4.000 pesos. ¿Medio kilo de milanesas? No, sí. Sí, sí. Y una pinta, sí. Sí. Mucho que no salga. Hace mucho que no me vea la carnicería. Hace mucho, claro. Por eso aprovechamos que se asocian a la cámara que tienen un montón de beneficios. Sí, el beneficio más... El principal es apoyar a la institución. Totalmente. Es que alguien pelea por vos. Pero, por ejemplo, te doy un pequeño... Hay un grupo de WhatsApp de la cámara donde están todos los prestadores y cuando uno tiene el alojamiento completo comparte esos datos en el grupo y entonces se nutren todo ahí. Con que tengan una noche en alta pagan casi el año completo de la cámara. No, sí. Pagan más de Netflix que... Por eso. No, y aparte nos prevenimos de muchas cosas. O sea, estamos en alerta todo el tiempo. La comisión de alojamientos, hay distintas comisiones pero cualquier problemática esto de... Ahora las estafas que... Por ejemplo, hoy hubo una lluvia de una persona que generó sospechas en un prestador de Interpatagonia llamándose que era de la empresa de Interpatagonia y sugiriéndole al prestador que se asocia a un grupo de WhatsApp donde era todo muy turbio. Le pasó así una aliada a varios prestadores de la comisión de alojamientos y enseguida nos ponemos en alerta para enseguida agendarlo como posible estafador y estar con los ojos al salario. ¿Les gustaron los duendecitos en la FIT? Sí, fue algo disruptivo. A mí me encantó. Para tener bajo presupuesto... Exactamente. Por eso. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. No, me encantó el idea. Eso es bueno. O sea, teniendo en cuenta que no tenés nada, disfrazar a gente de un duendecito y que salgan en todas las fotos, la verdad que me pareció un lindo recurso. Traemos capacitaciones para la semana que viene también con Fegre y con la Cámara de Turismo. Es reinteresante esto que va a contar Karina de las capacitaciones. ¿Cómo es esto? Son capacitaciones, igual ya tenemos el cupo lleno, pero bueno, nos sirve como para un puntapié. Son capacitaciones en recepcionista para servicios de Mucama y también de concientización que es más dirigida para prestadores, que esa sí todavía tiene lugar. Así que si se quieren anotar, pueden entrar también a las redes de la Cámara y ahí pedir información. ¿Cómo sigue el tema? Yo me anoté en una de estas. ¿Al cuál? En la de información. ¿La concientización? Sí, correcto. La del miércoles. ¿Es el miércoles próximo? Sí. ¿Llega un mail algo? ¿Eh? ¿Llega un mail informativo algún recordándonos a todos los inscritos que vamos a estar ahí? Bueno, es bueno, la tomamos. Sí, la tomamos. La preguntamos, con eso estaba Alu en la organización también del evento, así que va a haber un catering, vamos a estar también nosotros, va a estar la secretaría que también acompañó. ¿Y qué costo tiene? No, cero, cero, es gratis. No tiene costo. ¿Y eso cómo lo financian con todos estos fondos que me hablaron? Y bueno, Fedra maneja también socios y tiene también una partida presupuestaria. Igual hay un aporte del municipio y hay un aporte de la Cámara también que se hace cargo del alojamiento gratuito para el prestador y paga también el almuerzo y la cena de los capacitadores. Hay una, digamos, el costo está absorbido por los... Por todos. Por todos. Y lo importante es ayudar a capacitar, ¿no? Lo que siempre hablamos. Fundamental. ¿Vieron el set nuevo que va a abrir? Ahora vamos a tener a la Ministra de Turismo. Ah, qué bueno. Va a ser dedicado a hotelería y gastronomía. Espectacular. Va a estar ubicado, les poleo, no, no les voy a decir dónde. En la nota van a escuchar dónde va a estar ubicado el set. Ya tiró un anticipo. Perfecto. Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hacerse un tiempito esta noche. Y bueno, hablemos dentro de dos, tres semanas para ver cómo sigue esta temporada. Sí, sí. A ver, necesitamos presupuesto y que rápido pueda venir Leandro y todo su equipo también de Colaptour, que eso nos va a ayudar muchísimo a crecer, a perfeccionarnos. Va a haber un proceso... Vamos a preguntarle quizás porque no tiene dinero, Yo creo que son destiempos de la gestión nada más. Es simplemente sentarse a firmar y algo que ya está decidido por toda la mesa del Consejo de manera consensuada. Sí, es más, yo creo que en los próximos días tendría que salir porque hubo un replanteo de fechas, así que... Ah, buenísimo. La idea es que estuviera en septiembre. Bueno. Se fueron un poquito los plazos. Pero bueno, le tenemos mucha fe, tenemos mucho optimismo de que el Bolsón repunte con la promoción. Bueno, si llega a venir para acá esta gente, queremos hablar con ellos. Y que podamos tener otro presupuesto en la caja del Consejo por lo menos para el 2025. Bueno. Vamos a seguir insistiendo en ese punto y ojalá el Intendente pueda escuchar nuestras solicitudes del sector privado.